El tercer día del Festival de Cannes 2024 fue marcado por el regreso a competencia del maestro de los maestros, Francis Ford Hopper. La presencia del director multipremiado de Apocalypse Now y del Padrino ha electrizado Cannes, aun si la película Megalópolis decepcionó buena parte de los críticos y de la audiencia. Ford Coppola encantó por su inteligencia y su disponibilidad. En paralelo, las películas del día nos hicieron viajar por todo el mundo, gracias, entre otras, a Rendezvous avec Pol Pot, del cambodiano Ritipan. Al ucraniano, Sergei Loznitsa y su documental, Invasión. A los chilenos, Cristóbal León y Joaquín Cozinha, por sus muy singulares hiperbóreos. Y gracias a Byrd, de la excepcional cineasta británica Andrea Arnold. Bueno, hace un tiempo muy largo, yo tenía la imagen de un hombre muy tallo, thin con un pano largo, standing en el río. Nos veremos mañana con más noticias desde La Croisette. ¡Gracias!